Hola, qué tal a todos. A propósito de la historia reciente, vamos a hacer un esbozo causal de resultados para la fisioterapia en España, de esta parte de la historia. Así que, queridos colegas y amigos fisioterapeutas, en la memoria colectiva, los años 80, tan lejos y tan cerca, suponen para muchos de nosotros el inicio del verdadero cambio social, político, económico, cultural en España. ¿Quién no ha oído hablar de la movida? Bueno, yo soy uno de los privilegiados, no porque me lo contasen, sino porque lo viví. Tuve la suerte de estar ahí, de vivir la experiencia. Para la fisioterapia española también fueron los años del gran cambio académico. Terminó la fase, que duró años, en donde los fisioterapeutas éramos especializados desde la enfermería, con dos años más de estudios, a partir de la carrera de enfermería. Así pues, en los años 80, la fisioterapia se independizó profesional y académicamente, constituyéndose como una diplomatura universitaria. El resto, ya lo conocéis también los más jóvenes, en el año 2010, se transforma en grado universitario y da también el paso al doctorado. Y así se equipara la profesión fisioterapeuta al resto de los estudios universitarios, completando el ciclo académico. La profesión, en España, lo menciono así porque este canal lo abren y hay suscriptores de muchos países. La profesión la hemos desarrollado a partir del encomiable trabajo, desinteresado esfuerzo de muchos colegas, algunos todavía en activo, muchos otros ya retirados. Por lo que sé de otros países del ámbito iberoamericano, el recorrido no ha sido muy diferente. Por tanto, lo bueno y malo que pueda tener la profesión actualmente es el resultado de las acciones de muchos fisioterapeutas a lo largo de los últimos, podríamos decir, 60 años. Nada hemos inventado ahora. Todo se ha hecho gracias al esfuerzo de todos, a los de antes y a los de ahora. A principios de los años 80, yo era recién titulado, éramos unos 5.000 profesionales en España. Hoy día superamos los 60.000. Pero las cifras, por sí solas, no dicen nada. En aquellos años, incluso la década de los 90, casi metiéndonos en el siglo actual, es decir, hace unos 20 años, el desarrollo de la fisioterapia se situaba prácticamente en el sector público. Éramos una profesión muy institucionalizada, en ambulatorios, en hospitales, bueno, más bien en los sótanos de los hospitales. Podríamos decir que la modernización profesional se ha dado en los últimos 20 años, pero sin los anteriores, pero sin los anteriores, ninguno de los avances actuales se podría haber dado. La estructura académica universitaria, los posgrados, tienen su origen también en los años 80 y sobre todo en los 90. El profesional fisioterapeuta de gran capacidad de resolución de problemas de salud, el que se independiza y genera poco a poco una gran demanda por parte de los ciudadanos, comienza a partir de los años 90. Y, casualidad o no, en estos años comienzan a titularse muchos fisioterapeutas también en osteopatía, y la mayoría orientan su carrera profesional hacia el sector privado. Los buenos resultados clínicos de su intervención generan confianza en los pacientes y estos llaman a otros pacientes. Un porcentaje importantísimo de clínicas tienen en su cartera de servicios la osteopatía. No solo en España, también en la mayoría de países de Latinoamérica. Posteriormente, aparecen otras áreas de intervención donde los fisioterapeutas han trabajado mucho y bien, hasta generar un catálogo de especialidades que, aunque no sean reconocidas oficialmente todavía, en la práctica han dado al profesional una cantidad de recursos de intervención muy importantes. Gracias a la alta capacitación del profesional fisioterapeuta, osteópata y otras áreas como la fisioterapia invasiva, fisioterapia pediátrica, deporte, fisioterapia en la mujer, fisioterapia neurológica, cardiorrespiratoria, etc. Y, de manera especial, también gracias a la activación hacia el emprendimiento de muchos, se fue generando una oferta de alta calidad que, a su vez, ha ido creando demanda. Entonces, hace 20 años había mucha menos competencia, menos clínicas. Se podría pensar que los profesionales establecidos tendrían más trabajo, más pacientes, pero no es forzosamente así. Había menos oferta, pero también menos demanda. El fisioterapeuta era menos conocido, menos demandado. En la actualidad, hay mucha más oferta, de acuerdo, más competencia, pero también hay mucha más demanda. Así pues, quien piense que ahora está el mercado, digamos, saturado, como dicen algunos, yo creo que están equivocados. La solución no está en disminuir la oferta. Todos los que están tienen que comer. La solución no está en seguir aumentando la demanda, es decir, que el ciudadano confíe cada vez más en el fisioterapeuta y acabe acudiendo a él como acude a su médico de cabecera para solucionarle los problemas que son de su competencia. No es mi intención ocuparme demasiado, aquí en el canal, al menos de momento, de aspectos históricos, aunque es un tema sumamente interesante. La profesión, como todo en la vida, es el resultado, la suma de todas las experiencias, esfuerzos, cambios, avances, problemas, dificultades, soluciones que entre unos y otros hemos ido incorporando al paso firme que la profesión ha imprimido a su historia, a su pasado, a su presente y espero que así sea también en el futuro. Pero sí, hablando de los años 80, en el próximo episodio recordaré una situación difícil, dramática para muchos, como fue lo ocurrido en el año 1981, la aparición del síndrome tóxico, una epidemia multisistémica que afectó a más de 20.000 personas. Murieron unas 2.000 y dejó con secuelas a otra gran cantidad. Fue precisamente la fisioterapia una de las disciplinas sanitarias que más intervino en ayudar a miles de pacientes a disminuir las secuelas físicas que sufrieron. Yo también estuve allí, muy joven, y puedo decir que entre las muchas y muy ricas experiencias que me ha brindado la vida y mi profesión, los tres años que trabajé para lo que se llamó el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico fueron los más intensos y de mayor aprendizaje profesional y humano. Por tanto, puedo hablar desde la experiencia, desde haber vivido la historia, desde la emoción. Así que eso lo haré en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima.